un hombre fue rescatado con el helicóptero Zeus de la policía de Guadalajara en la barranca de huentitán la mañana de este domingo un hombre de aproximadamente 60 años de edad ingresó a la zona de la barranca de huentitán para acudir a pescar al río al terminar ya no pudo llegar a la superficie por lo que al filo del mediodía solicitó el apoyo para poder ser rescatado fue durante la tarde cuando fue localizado este hombre por personal de guardabosques de la misma policía tapatía se solicitó el apoyo del helicóptero Zeus de esta misma corporación fue mediante el apoyo de la aeronave como se logró el rescate de este hombre de la tercera edad trasladado a superficie y entregado a personal de servicios médicos municipales para su valoración ya que el hombre por el tiempo que estuvo en el lugar presentaba un cuadro de deshidratación aproximadamente en la vuelta número 37 de una persona que se encontraba atrapada lo que viene siendo sobre una peña un peñasco el mismo menciona tenía desde aproximadamente las 12 horas del mediodía de hoy se le presta el apoyo con personal de Zeus y la personal de Guadalajara se le hace arribar a lo que viene siendo aquí ya las instalaciones de edificios de la comisaría de la policía de Guadalajara Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano